En el año 2016, vengo haciendo hincapié en la problemática que está pasando en nuestra comunidad, que son el CLAS principalmente, tricolor, línea blanca y la vocería principal, que es el problema fundamental que nos está afectando en la comunidad políticamente y como comunidad. Entonces, en vista de que estamos enfocados en el CLAS, pues yo como representante parlamentaria nunca fui tomada por el CLAS como representante parlamentaria. Hasta ahorita que hice mi rol, me hice la presentación, pues me tomaron el derecho porque los vecinos pelearon que era mi deber velar para que se dieran las cuentas claras en nuestra comunidad, porque nunca he tenido una visión del cuadrante número uno. Nunca me ha dado la participación la ciudadana Mari Rincones, nunca me tomó como parlamentaria, sino que ella decía que ella era la jefa del CLAS y ella no trabajaba con cuadros políticos ni trabajaba con nadie, que ella trabajaba sola. Que la única que le iba a rendir las cuentas era Milagro Echenique. Y por eso estoy aquí, porque de verdad que como política, porque he venido siendo mi trabajo limpio y claro, me parece que nos están tomando, dijera, como de burla, porque se lo manifesté a la profesora Milagro Echenique, que fuera a la comunidad el día que tuvimos la reunión en el hotel Amazonas. Y ella dijo que iba a mandar una supervisión y resulta que para la supervisión tampoco me tomaron en cuenta. Y me doy cuenta ayer que me asomo para ver la supervisión de nutrición y resulta que Andes es un representante, que no le tomé el nombre, es un hombre que las anda acompañando y la anotación anda haciendo Rosimar Hernández. Andes, anda acompañando Jessica Mussolini. Entonces, la clave fundamental es que nuestra comunidad está exigiendo que se le rinda las cuentas. Y se hizo una reunión, se revocó, porque los representantes cuartetos no son los actos ni los responsables de asumir esa responsabilidad, como es Jessica Mussolini. Que aquí, públicamente, lo digo para que las instituciones lo sepan, Jessica Mussolini está destituida desde el año pasado que se le dio un proyecto de tanque elevado. Le hemos rendido la cuenta. Aquí tengo, Magno, la prueba de ahorita, el último llamado que le hice a ella como camarada, como política, el 23.8.16. Le dije, camarada, tienes que rendir las cuentas para que sigamos trabajando porque nos estás perjudicando aquí en la comunidad. Para nadie es un secreto que Jessica Mussolini trabaja con la camarada que Nerma Peña Alvera ya en los Cahobos dirige las reuniones y cuando la llamamos a reuniones a nuestro sector nunca aparece. Pero cuando llegan los beneficios, ella se acosera de nuestro consejo comunal. Y esa es la problemática que nos está afectando políticamente. Ahora, ¿qué le dice la profesora Anicia Milagros acerca de esto? ¿No han modificado nada? Bueno, con la profesora Anicia Maldonado, yo quisiera hacerle un llamado ahorita porque de verdad que yo creo que la profesora Anicia no tiene ningún conocimiento de esta problemática. Y la profesora Milagros me dijo a mí que iba a aclarar la situación. Se nombraron unas personas responsables y pues no están siendo tomadas en sí. Se hizo como la reestructuración y tampoco han hecho lo legal porque no han tomado el cuadrante 2 ni el 3 en cuenta en todo este trabajo. Y por eso es que la problemática que tenemos, Manu. Entonces, aprovechando un momento de paso, voy a hacer un llamado a la comunidad. Hoy tenemos una reunión pausada a las 5 de la tarde con el doctor Quileli. Ya el segundo llamado a las 5 de la tarde con el Ministerio Público, con asesorías legales. Que asistan, por favor, porque de verdad que como representante me dio pena y vergüenza que el doctor estuvo desde las 8 de la mañana y no fue el Consejo Comunal. Entonces le hago un llamado a la vocera, a los voceros del Consejo Comunal, al Cuarteto, y principalmente a Jessica Mussolini, que es la que nos ha representado como vocera principal. Para que asistan a esa reunión. Para que asistan hoy a la Jardimbo a la reunión. Bueno, gracias.